Señores, el gobierno de Luis Abinader entró, nombramiento, Miriam Germán, aquí Olmedo Cava, en Lécido Paula, de aquí en San Francisco de Macri, esos son los que tienen direcciones generales. Muchos cambios, todo el mundo se sorprendió, el momento más interesante fue lo de Miriam y Jenny Benítez, pero estoy en desacuerdo con los comentaristas. Quiero felicitar a un amigo y hermano, digo, son varios, Julio César Lizardo, Logan, en Inapa, nos sentimos orgullosos porque es un joven trabajador, un tipo que es de frente, que tiene que decir las cosas como son. ¿Se entiende? Logan es un joven, porque ya está ligado, Logan no es la juventud, pero está ligado, ahí está como juventud, como quiera, la juventud Logan. Logan es joven, joven. Aló, buenas. Sí, buenas. Dígame. Mi comentario es que yo veo a esa señora demasiado mayor para ese cargo. ¿Quién? Usted ve a esa señora que ni ánimo para caminar, usted la chequea así, usted ve, y se le ve en el rostro demasiado vieja. ¿Ves la que le queda al lado, la otra, está bien? No, te entiendo. Te entiendo con tu comentario. Mira, para terminar. No, 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 para aclararle a ella. Miriam Germán es un símbolo de honestidad en el país. Es un símbolo de pulcritud en la justicia dominicana. Miriam Germán tiene una experiencia vasta, igual como la tiene Milagro Ortiz Bosch, por su presencia, una persona que no es por la edad, porque aquí cogieron a bala gallata ciego y nadie dijo nada. ¿Verdad? Aquí cogieron a bala gallata ciego y nadie dijo nada. Entonces, aparte de eso, aparte de que es un símbolo, Janey Berenice tiene mucha experiencia en el Ministerio Público, que le va a sumar muchísimo. Que yo, en particular, meto la mano por Janey Berenice donde sea. Donde sea. Esa mujer tiene experiencia y honestidad. Y Miriam Germán es el símbolo de la honestidad en la parte judicial. Eso es lo que yo entiendo. Pero te entiendo tu punto, mi amor. Dime. En los cargos, como te iba diciendo, de Logan, con los César Lizardo, que hizo muy buen trabajo en el ayuntamiento cuando estaba en Ornato. Y pienso que ahora lo va a hacer mejor. Si acabó de pasar trabajo con agua, porque ahí está Logan en Inapa. También está Nefi Molina, nuestro amigo. Nefi Molina, director de la juventud. Ven, no voy a hablar en el aire. ¿Tú no tienes el número? No, yo no lo tengo. Está ya el teléfono, busca lo que lo vamos a llamar. Yo no lo tengo. Vamos a hacer la llamada. Déjame ver, yo a veces noto los números a lo loco. No, no, no lo tengo. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. En el aire, en el aire. A ver si él lo coge. A ver si él lo coge. Vamos a ver si estos funcionarios no lo cogen. Dame esto, dame. Déjame. Señores, estoy probando los funcionarios de aquí, la juventud. Mientras Nefi va buscando el número, muchas designaciones importantes. Míralo aquí, míralo aquí. 8, 29, 7, 14, 0, 6, 36, 0, 6, 36, 0, 6, 36. Sí, 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 sí. Ahí es lo que me están a llamar. Vamos a ver. ¿Quién no lo va a hacer tan rápido? Está sonando. Está sonando. Hola, Nef. Te habla Genomán y Neto Flow en vivo desde el canal 10 de Los Asorosos. ¿Cómo usted está? A ti, a ti. Bien, gracias a Dios. Tú estás en vivo. Tú estás en vivo. Lo cogió el funcionario. Sí, sí, oye. Lo cogió, lo cogió. Dijimos aquí, vamos a ver si Nef coge el teléfono. Si Nefi Molina, directo la juventud. Coge el teléfono. Ya que está detrás del gobierno. ¿Cómo está, Nef? ¿Todo bien? Estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios, aquí bien. ¿Qué te han dicho? Tú sabes, ¿cómo va el procedimiento del traspaso y todas las cosas que tú has encontrado en este ministerio de la provincia de Duarte? Bueno, realmente nosotros, hace unos días, estábamos en el proceso de transición. Fuimos asignados a realizar el proceso. Fuimos, fuimos, damos la Casa de la Juventud y todo eso. Verificamos el personal que estaba presente y todo eso. Ya realmente lo que estamos esperando es la designación. ¡Ay! Porque todo el equipo de la juventud nos pusimos de acuerdo y decidimos que nosotros íbamos a estar asumiendo la dirección del Ministerio de la Juventud a nivel regional, la región nordeste, que comprende en Agua, Samaná y la provincia de Duarte. Nef, una pregunta. ¿Algún plan estratégico que vengan ustedes para ayudar a los jóvenes en este nuevo gobierno? Bueno, realmente nosotros vamos a asumir el puesto de manera, desde que nos llegue el nombramiento, la designación, como se dice. Y nada, vamos a seguir los lineamientos con lo que viene la nueva ministra, porque el Ministerio de la Juventud trabaja con un programa, un programa que viene trazado desde Santo Domingo. Uno sugiere y pone, vamos a decir cosas, puede decir y opinar sobre cosas, pero realmente viene con un programa hecho. Y la ministra está... Y la ministra tiene un libro diferente que viene ella. Exactamente. Exacto. No se va a hacer lo que se está acostumbrado a hacer, que simplemente muchas veces se ha dado beca y algunos programas de prevención, sino que ahora sí se va a venir a trabajar, se va a trabajar lo que es la inclusión de jóvenes a diferentes... vamos a promover lo que es la inclusión de jóvenes. jóvenes que son discriminados hoy en día, se va a poner, por ejemplo, los jóvenes que tienen afro, sabemos que en este país aquí se discrimina eso, jóvenes con tatuajes, que tienen una capacidad increíble, un sinnúmero de cosas que van a venir, se va a trabajar con lo que es el primer empleo, y por ahí no vamos a ir, realmente. Neto, para finir a Isabel. Nefi, te quiero hacer una pregunta, es algo personal, ¿a quién tú quieres más? ¿A Anthony el regidor o a mí? Dilo aquí en público, por favor. Ah, gracias, Neto. Ahí está, Anthony. Felicidades para Neto, buen muchacho, Neto Molina, hijo de uno de los que nos enseñó a nosotros a manejar computadores, señor Molina. Decíamos, Neto, pero creo que hubo un evento del presidente que sobrepasó todo, todo lo que el presidente dijo en el discurso, que opacó el discurso, que fue más grande que el mismo vehículo del presidente, que fue más grande que la intervención de Miriam Germán. Las hijas del presidente, Luisa Binagé, de esas damas. El país se paralizó con esas tres chicas. Ahí habían tigres pidiendo números, buscándole en Instagram, buscándole en Facebook, buscándola en Twitter. Ahí habían... Bueno, mira, por favor, un close-up a la cámara de Neto. Póngamelo picturipicturipiturí. Ahí. Neto, mirando a las hijas de Luisa Binagé. Vino ahí. Mira, Meca, mira, Meca nunca viene aquí. ¿Eh? Y vino hoy, porque estamos hablando de las hijas de Luisa Binagé. ¿Eh? 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 Un saludo a mi familia. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita me voy a decir. Ahorita hablamos de eso. ¿A quién fue que usted vino a ver aquí? Ah, Dios. Mi familia. Pero que déjame... Ese es el tema. Ese es el tema. El punto está que ayer las redes sociales se paralizaron. Por cierto, no me gustó esa comparación, porque hicieron una comparación entre ellas y las hijas de Danilo. No está bien. Dígueme, ¿cuál es más bonita? Con la máscara, esa niña es hermosa. Mira. ¡Eh, eh! Oye lo que dice el blanco, que la primera vez que ve a una mujer bonita no viene. ¡Eh, no viene! ¡Qué raro que me canta aquí! ¡Qué raro que me canta aquí! ¡Eh, eh, eh! Señores, señores, miren, 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 señores. ¡Ay, Dios! Dígueme, que tiene un pincel, dígueme. Un pincel. De la dibuja. De la dibuja, eh. Señores. Ahora, atención a los tigres. Atención a los tigres. Esas mujeres No quieren guaguaguá Bulín, apérate de esa nube No, Bulín Nada de Bulín El mayor, nada de eso Santiago Matías, tampoco Tú eres loco, Santiago, tú vas para allá Te voy a decir el novio que puedo buscar Vamos a ponerle los perfiles Los perfiles que no pueden ir Los perfiles, los que no pueden ir Bulín Que no puede ir El mayor El clásico, no Jaraca Kiko, ni la puerta lo quieren Ni cerca El hombre que no coge flor El novio de la perversa John Mere Meloso Nada de eso Ahora Te voy a decir uno, que fue el novio de una de ellas ¿Quién? El Chuape No, no, no No, no, no El Chuape Una foto de Chuape Voy a hablar, voy a hablar El Chuape Chuape viste bien Princesa Vamos, vamos, dale, dale Perfiles Ya dijimos los que no van Hay más, otros más que no van Alfa Ese es el grupo No va tampoco Cherry Tampoco Cherry No va Otro que no va Búsquenme otro Doctor Natra Es mío personal Pero no va Kiko el Crazy No va Ni en la puerta lo quieren Aunque Yo sé que esas mujeres son fanáticas de ese tipo de música La música es una cosa y enamorarle otra Ahora Perfiles de novio para las hijas de Luis Los nietos de Hipólito Mejía Ah, son muñecos Dios los bendiga Sí, sí Chado 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 ¿Verdad? Está bonito Está bonito Chado No, es que no que sean bonitos Te estoy hablando de perfiles De perfiles Hablando de niveles No, los vicini Ah, pues Otro más Otro más Otro más Carlos de la Mota Que lo nombraron En relaciones exteriores Este Carlos de la Mota Un sello Carlos Esa mujer tiene más estudios Más preparación Que usted no va a venir Una gente que cante de en voz No, no En el amor Tú te imaginas Esa mujer En el amor Oye, oye Pero en el amor Esa gente no conoce Lo que una fritura Esa mujer le gusta 215 Oye ¿Qué de los haces? Oye que no Ve, ve, ve Primo Usted se imagina esa mujer Esa mujer llamando a Génesis Génesis, hola ¿Cómo estás? Espérate, espérate Pero después Déjame terminar Espérate Génesis, ¿cómo estás? Néstor no me quiere Coger el teléfono ¿Estás con él? Dile que me desbloqué Miren Esos perfiles No pasa Esos son perfiles Como el nieto de Hipólito Los hijos de Ah, por ejemplo Un Omar El hijo de Leonel Puede ser Un Omar Es perfiles así Vamos a poner Uno que no va ¿Tú te imaginas de qué? ¿Tú te imaginas Que ella o ella le diga Aló Papi Papi Yo quiero presentarte A la familia del novio mío ¿Quién es novio tuyo? Kiko el Crazy ¿Qué? Imagínate ¿Quién es novio mío? ¿Tú te imaginas de qué? Santiago Matías A lo buena Te voy a llamar Santiago Matías ¿Quién? Es que entrevistó el penco No Son perfiles Que no van Con ese tipo de muchachas No pueden ponerle Perfiles ricos ¿Cómo que no? No, dime ¿Tú has visto Un hijo de los Jiménez? Sí, sí ¿Quién? Sí Yo no lo he visto Por atrás ¿No digas que no? Pero la popi de aquí No, la popi de aquí La capital Se entran a ellos Para allá El Sanky Panky La Lenca No le motores Eso va que bolita Que ellos van a ver Para allá No me hablo de eso ¿Pero cuáles? No, no Te estoy hablando Para esa mujer No, lo que pasa Mira lo que pasa Néstor ¿Qué es lo que pasa? Ellas, Néstor Tienen un ambiente Un ambiente social Que no es difícil Que un ambiente de calle Pero que no va a entrar No es imposible Se van a comer Se van a comer cualquier Oíste Es difícil Una mujer que te dice a ti Vamos a comer Yo tengo unos amigos muñecos Que esa mujer lo ven Se mejan Neto A veces no es Lindo ¿Qué es lo que tú quieres? Que no son lindos Es que tú estás buscando El perfil de Néstor No es belleza No es belleza Estamos hablando Mira lo que pasa Mira lo que pasa Para que tú entiendes Bueno, tú nos estás poniendo En baseado difícil Y han visto amores Neto no está entendiendo Yo sé lo que tú Hay mujeres con dinero Con hijos de dinero Que tienen la Que les gusta A ellos no les puede gustar Pero déjame explicarte Pero ¿Qué me vas a explicar? Dime sí o no No les puede gustar a ellas Tengo que explicar El entorno de ellas No es igual Cuando vienen a ver Tienen amores Con el seguridad del chofer ¿Eh? A Papi Juan Tú me lo llevas A Papi Juan Es que no es eso El círculo de ellas El círculo Lo que estoy diciendo Son gente que están Imagínate tú Fulano del Tai ¿Qué tú haces? Yo aquí Sentado en la esquina Esas son gente Que andan con círculo Círculo ¿Quién viene a cenar? ¿Quién viene a cenar? ¿Vaina? Vamos a novar Papi Papi viene a cenar El hijo del príncipe De Jehoqué Un avión Abajo de la noche No No es eso Sino el círculo Vamos de que Están Donde estudian Donde cena Una gente que come Esa tiene Tienen amigas Que tienen primos realencos Que le ponen llegadas Neto 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 Esas mujeres Comen cosas En restaurante Que tú lo ves Y tú dices Se aburen Se aburen Yo voy a dar 10 mil pesos Por eso Se aburen Yo voy a comer 20 mil pesos Por eso Se aburen Se aburen De esos popis Neto Esas mujeres Se aburen Si lo hacen Lo hacen Y lo convierten Ejemplo El ejemplo más claro El ejemplo más claro La hija de Milagro Tibor De Milagro Germán La que nombraron Como encargada De medio ambiente Esa muchacha Lo único que ha hecho estudiar Pero ¿Dónde ha estudiado? ¿Qué novio de Gua 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 Va a coger la presión De esa muchacha? Una muchacha Que ha estudiado en Europa Y después Un diplomado Y estudió En Nueva York Y después El amor Y por qué Dice que no Está negado Está negado Tú sabes Está tirando abajo Lo va a bajar tú No, no Que no le pueden llegar A ese tiro de mujeres Que no le pueden Oigan Neto No le pueden llegar Hasta que lave el carro Vamos Vamos a una pasa Cuando le tenemos Cuando le tenemos Vamos a hablar Del apiconsciente Y vamos a la para Ae Ae